El próximo martes 2 de julio se producirá un eclipse total que se podrá ver en el Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, Brasil, Venezuela y Panamá. Comenzará aproximadamente entre las 2 y 40 y las 3 y 20, dependiendo de dónde te encuentres. Se podrá observar un eclipse total de luna en una franja del continente americano, especialmente en el sur de Chile. Esto sucede cuando la luna se atraviesa entre el sol y la tierra, proyectando la sombra de la luna en la superficie terrestre. En aquellos lugares donde se proyecta la sombra de la luna en la tierra, el eclipse será total. El resto que está por fuera de esa sombra, hacia el norte de Sudamérica y hacia el sur de Sudamérica, el eclipse será de manera parcial. En Colombia no se tratará de un eclipse total, sino parcial. En otras palabras, no se volverá de noche por unos segundos en plena tarde. Este eclipse solar solo pasará por Sudamérica y la luna ocultará completamente al sol solo en unos puntos muy específicos, Océano Pacífico, Argentina y Chile. Nosotros tuvimos un eclipse, digamos en el 2005, que fue un eclipse anular de sol y volveremos a tener otro eclipse anular de sol el 14 de octubre del año 2023. Próximamente tendremos un eclipse para nosotros. No, el martes no podremos observar el eclipse desde Barranca. El porcentaje es menos del 0,02%. O sea, realmente la luna no se alcanza a ver sobrepasando la superficie del sol aparentemente. Aquí no lo vamos a poder ver. Si estás en lugares correctos del país, Nariño y Cauca, podrás tener hasta una hora y 41 minutos para disfrutar del proceso del eclipse. En ciudades como Bogotá y Medellín, la duración de todo el proceso será de una hora y un minuto, mientras que en otras zonas menos afortunadas como Bichada, solo podrán tenerlo durante media hora.